¿Está vale? No. ¿Por qué? Problemas de fracciones, muy bien. Hay dos tipos de problemas de fracciones. El primero es el que sería la gente. Vamos a empezar por lo tonto. Eh, dos quintos de un depósito, esto sería el final del problema, pero bueno, de un depósito son 40 libras, ¿vale? ¿Qué capacidad tiene el depósito? La gente es una voz que nos pollan aquí impresionante. 100 libras. Vamos al tío, ¿eh? Pero celeste y rocío tienen una manera de hacerlo. ¿Cuál es? La manera celeste de hacerlo. 100 libras. La manera celeste es esta. Si dos quintos de X es 40, ¿cuánto vale? Tú eso lo ves, ¿no? Era, me parece, sí. ¿Cuáles son 40? ¿Cuáles son 40? Era 40 entre 15, me parece. Otra manera de verlo. Tú vas a hacer la gráfica. Dos quintos son 40 libras. Entonces tú te imaginas el depósito, como si fuera un cilindro así grande, y lo dividas en cinco partes. ¿Vale? Dos partes son 40. Y ahora, dos partes, dos quintos, son 40 libras. O sea que cada parte son 20 libras. Entonces el total van a hacer 20, 20, 20, 20, 20, 20. Sí, sí, sí. Lo que he dicho. Pues así no vale. No, pues no vale. ¿Vale? No vale. Está muy bien para entenderlo. Pero tú igual que entiende esto, tienes que entender que si quieres calcular el total, tienes que multiplicar números por la inversa de la fracción. ¿Qué es eso? Sí. Ni me hace vista gritando. No. Está alterando la voz. Proyectando. Proyectando la voz. ¿Vale? Sí, entendido. 40 por 5, o mejor verlo así, mira. Yo lo hago. 40 entre 2 y lo que me da multiplicos 5. Esto es 40 entre 2, es lo que vale cada parte. Y lo menos 5 partes, me da 5. ¿No me da igual, no? Sí, sí, sí. Ahora vamos a leer un libro. O nos montamos en un avión. ¿Tú la has copiado o no? Sí. ¿La has copiado? Y yo venga, familia, tío, que tengo cosas que hacer y para qué explicar. Si puedes, si puedes, porque yo lo hacía. Y si yo podía, tú puedes. Porque tú eres más lindo y más guapo que yo. Y dice hombre. ¿Hombre? Bueno, ¿estás de acuerdo que tú eres más guapo que yo o no? No. ¿Tú no? ¿Yo no? No. No. ¿No te ves más guapo que yo? Que si me ha parecido algo y tengo barba. Ahí te viene, ¿no? ¿Ya? ¡Ya! ¡Venga chiquillo! ¡Ya, ya, dale! ¡Este es el problema! ¿Vale? ¡Es el problema! Si estamos en este, estamos en el otro. ¡Salgo! ¡De mi casa! ¡Con un billete! ¡Sí! ¡Y va y la pierde! ¡Ah, ese me lo pusieron! ¡Ese me lo pusieron también! ¡Salgo de mi casa con un billete! ¡Me gasto! ¡La mitad! ¡En qué me gasto en la mitad! ¡En ropa! ¡Y del resto! ¡De cuántos billetes! ¡Esta es la pregunta! ¡Esta es la pregunta! ¡Y del resto! ¡Me gasto! Tres quintos en... ¡En qué me lo gasto! ¡En lo que tú quieras! ¡En qué chiquillo! ¡En tu dinero! ¡En tu dinero! ¡Bien, burro! ¡Y me sobran veinte! ¿Cuánto dinero llevabas? ¡Bien! ¡Aún más! ¡Muy bien! ¡Bien llevabas! ¡Muy bien! ¡Diga a verlo tengo! ¿De dónde la has sacado? ¿Qué? Bueno, para aquí viene lo más importante que te voy a enseñar, tu vida. ¡Ay, ok! ¡Tu vida va a cambiar! ¿Cuánto dinero tiene y cuánto sale de tu casa? ¡Tiene dinero! No lo sabe. Si lo ve. Es diverso. Se supone que no lo sabe. ¡Un billete! ¿Cuánto me gasto? ¡El medio! ¿Cuánto me queda? Queda... ¡Un medio! ¡Un número! ¡Un medio! ¡Vale! Ahora, después de comprar la ropa, tengo un billete. Y ahora me gasto tres quintos de lo que me queda. ¿Tres quintos? ¿Cuánto es tres quintos de lo que me queda? Por tres quintos, pero por medio. Y lo que te dé... ¿Y cuánto me queda después de comprarme los libros? Por veinte euros son tres décimos. ¿Siete décimos? Ese me cayó bien el examen, pero era... ¿Cuánto me queda? ¿Tres quintos de lo que me queda? ¡Nueve a... nueve euros! ¡Me queda un medio que me quedaba! Menos tres décimos que me he gastado. Hago el mínimo como un último. Dos décimos me queda. No lo voy a simplificar, ¿vale? Sí. Y ahora, para saber cuánto dinero tenía, me dice que esos dos décimos corresponden a veinte euros. ¿Cómo calculo cuánto tenía el total? Por eso os explico lo de antes. Os explico lo de antes porque a mí me gusta. Si quiero calcular el total, te voy a multiplicar a veinte euros por la ingresa. ¿Qué es total? Entonces, ¿cuánto me gasté? Una vez que sé que llevaba cien euros, me he gastado. La mitad en ropa. La mitad de cien es cincuenta. Y me han sobrado otros cincuenta euros. De esos cincuenta euros que me han sobrado, me he gastado tres quintos de cincuenta. Tres quintos de cincuenta, que son treinta euros el libro. Y me han sobrado veinte euros. Tres quintos de cincuenta, que son treinta euros.